Para estar en contacto con nosotros informado las 24 horas y saber todo acerca de la náutica no podes dejar de ingresar a comunidadnautica.com es un portal de náutica muy pero muy completo donde vas a encontrar seguramente todo aquello que vos estás buscando anota bien comunidadnautica.com ahora en Paralelo Cero te vamos a presentar un super velero de más de 30 metros de eslora que fue concebido tanto como crucero como para regatas es tecnológico, moderno y muy pero muy veloz con ustedes Tango este es el velero Tango el último casco de la serie Wally Chento perteneciente al astillero Wally con sede en Mónaco y justamente allí en el Mónaco Yacht Show es donde se presentó este barco que combina el estilo con las altas prestaciones para la navegación en el mar vemos sus principales características eslora 30 metros 48, manga 7 metros con 20, calado 6 metros con 20, desplazamiento 47 toneladas y media, superficie bélica 680 metros cuadrados, tripulación 6 personas, tripulación para regatas 24 personas es el cuarto barco de la serie Wally Chento pero éste se diferencia de los demás por sus cuidados diseños estas líneas salieron de tableros renombrados en el mundo como es el de Pininfarina para los interiores y el de Mills Design para la arquitectura naval el mástil de carbono de 45 metros ofrece la posibilidad de desplegar los 680 metros cuadrados de velas a favor del viento y alcanzar fácilmente grandes velocidades Mills Design aportó nuevas ideas a la forma del casco, la plataforma, la ergonomía del conjunto de la cubierta y una importantísima reducción de peso por ejemplo la sala de máquinas está ahora en el centro del barco y el sistema de propulsión incluye una cápsula retráctil el alojamiento y los equipos técnicos están centralizados para optimizar la distribución del peso el interior de Pininfarina fue un verdadero desafío necesitaba ser super ligero y aún así ofrecer alojamiento confortable para 6 tripulantes en 3 camarotes el velero tiene funcionalidad, buena estética y es perfectamente adaptable para crucero o regata una escalera suspendida da acceso al salón todos los alojamientos están situados hacia proa incluyendo el camarote principal con dos camas dobles este lugar puede convertirse fácilmente en una sala de guarda de velas en caso de regatas ya que tiene una escotilla de acceso directo desde la cubierta los materiales utilizados incluyen carbono, madera y cuero los que crean una atmósfera interior agradable el gualichén totango fue lanzado por Pérsico Marín en agosto del año pasado el astillero con sede en Bérgamo, Italia es conocido por sus barcos para regatas y para este proyecto su yate más grande hasta el momento alquilaron una instalación en Sabona se utilizaron 8 toneladas de material compuesto y Pérsico revela que el astillero decidió comprar una nueva instalación en Carrara para futuros proyectos de Wall-E como el Wall-E 145, un lanzamiento programado para 2019 después de extensas pruebas en el mar el tango estuvo listo solo unos días antes de su debut en Mónaco y Pérsico Marín